El juez a cargo del juicio contra el expresidente Donald Trump en la corte de Manhattan, el señor Juan Merchan, ha rechazado hoy por tercera vez la solicitud de la defensa del expresidente para que se aparte del caso por aparentes motivos de intereses, conflictos de intereses. El juez Merchan, encargado del juicio contra el expresidente en Manhattan, rechazó que se vaya a recular del caso por los supuestos conflictos. Merchan desestimó los argumentos como infundados e inexactos ya rechazados previamente en abril y agosto. Respectivamente, los abogados del expresidente alegaban que la hija del juez había trabajado en las campañas de Kamala Harris, lo que según ellos comprometía la imparcialidad del juez. Se espera ahora la decisión sobre la inmunidad parcial del expresidente y la sentencia que está programada para el próximo 18 de septiembre, tras haber sido hallado culpable de 34 cargos penales. A propósito, el candidato y expresidente de los Estados Unidos ha anunciado que va a realizar una conferencia de prensa a las 4 y 30 de la tarde desde Westminster en New Jersey. Será la segunda conferencia de prensa en los últimos 15 días, luego de la que ofreciera en Mar-a-Lago la semana anterior. El anuncio llega en momentos en que hay críticas contra la vicepresidenta Kamala Harris por no haber ofrecido ninguna conferencia de prensa en los más de 20 días que lleva como virtual candidata demócrata. Hoy el expresidente Trump anunció en Carolina del Norte su plan económico. Donald Trump, candidato presidencial republicano y expresidente de los Estados Unidos, votó hoy durante el periodo de votación anticipada para las primarias de aquí del estado de la Florida, que se van a llevar a cabo el 20 de agosto. Además, abordó las recientes acusaciones de que su campaña fue hackeada con el FBI, investigando el incidente tras las afirmaciones de su campaña que culpa al régimen iraní.